¿Qué tal? Continuamos con el estudio en base a la melódica Hemos estado practicando algunas canciones pero sin técnicas Dejándolos tocar con dedos 1, 2, 3 Experimentando que es tocar la melódica en base a los dedos que ustedes más utilizan Por hoy vamos a aprender la escala de 2 mayor Eso significa que vamos a practicar con todos los dedos O sea, los 5 dedos de nuestra mano derecha los vamos a utilizar Primera parte La primera parte consiste en ir directo al Do De la nota Do me voy con el pulgar Re con mi dedo índice Y Mi con mi dedo medio Do, Re, Mi 1, 2, 3 ¿Lo escucharon? Segunda parte De ese Do, Re, Mi Mi dedo pulgar pasa por debajo de mi dedo medio Índice directo al Fa Fa, Sol, La, Si, Do agudo O vuelvo repetiendo 1, 2, 3, 4, 5 ¿No? La norma sería 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5, 5, 6 , 5, 7, 7, 8, 9, 10 Fa, Sol, La, Si, Do Y lo toco Y bajo por el mismo lugar Con la misma metodología 5, 4, 3, 2, 1 3, 2, 1 Entonces ya noto en mi cuaderno 1, 2, 3, 4, 5 Son los 5 dedos 1, 2, 3, 4, 5 Y para poder tocar la escala Hacemos 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 Do, Re, Mi Fa, Sol, La, Si, Do Y vuelvo Do, Si, La, Sol, Fa Tercero, Mi, Re, Do Y con eso tengo mi escala musical completa Buenas suertes niños practicando Lo quiero saber Y les hago conocer que he tocado en figura de negra O sea, un tiempo cada nota Do, Re, Mi No lo estoy haciendo ni más lento ni más rápido ¿Está bien? Suerte